Julio, bien, viene una pelea de mexicanos, guerra de mexicanos, ¿tú cómo la analizas? Ay, pues la verdad es una pelea de pronósticos reservados. Lógicamente la ventaja está para el vaquero. ¿Por qué? Porque ya le ganó una vez, ¿no? Pero Oscar Valdés, vamos a ver si ajusta, tiene que ajustar. Va a ser una gran pelea, la verdad, y quedan mejor. Justo, ¿qué falta para que exista un nuevo Julio César Chávez en el boxeo mexicano? No sé, no lo vas a ver otra vez. No lo van a ver tus ojos, pero México siempre ha sido cura de grandes campeones mundiales y actualmente tenemos a Canelo, que es el mejor del mundo, entonces hay que apoyarlo. ¿Él te igualaría en cuanto a leyenda o qué le falta a Canelo para estar a tu mismo nivel? No, Canelo está a mi mismo nivel, no hay ni más ni menos. Él hay que dejar que termine su carrera y él va a ser una leyenda. Julio, justamente cómo se define hoy por hoy en la historia del boxeo mexicano e internacional. El más chingón mexicano con la historia. Gracias.